Buenas noches, aquí estoy con un candidato, un político y me gustaría primeramente que él se presentara, nos dijera cuál es su nombre, sus referencias. Muy buenas noches para vos María, también para la teleaudiencia, mi nombre es Luis Acosta Paniagua, soy candidato por el movimiento sombrero PRI, lista 18 del Partido Liberal. También nos gustaría a mí y por supuesto a nuestra audiencia saber cuáles son sus propuestas, antes y después. Hasta ahora, cuál ha sido su trayectoria, las cosas que hasta el momento ha hecho y cuáles son los programas futuros. Ok, bueno, actualmente el movimiento a que yo estoy militando está encabezado por supuesto por el senador Fierro Ullari, la gobernadora departamental, la señora Ramona Mendoza y también actualmente estoy trabajando dentro de la administración departamental, soy asesor de ella en la parte de agricultura. Yo soy de profesión ingeniero agrónomo, estuve trabajando acá en el distrito de Orqueta durante dos años. También me tocó la oportunidad de trabajar ya dentro del gobierno departamental, justamente fui secretario de agricultura durante casi cuatro años. Fui pescado también a Israel, estuve por el Brasil haciendo algunos cursos de especialización en mi rama, en mi área y por ahí que fui incursionando un poco en el tema político. O sea que con el gobernador Ullari, actual senador, empecé a estar un poco en contacto directo con los, vamos a decir, con los dirigentes políticos. Prácticamente fue mi inicio político desde mi incursión dentro del gobierno departamental. Bueno, ese sería el currículum mío, mi historial no muy grande todavía, pero ya tengo también una vasta experiencia con la precandidatura a la gobernación. Entonces, como usted tiene pericia en el tema, ¿tiene algún plan agrícola a nivel departamental o a nivel nacional? Es decir, alguna propuesta para hacer producir las tierras, vemos que sí, se produce, pero es muy esporádico, eventual y en distintas zonas, pero no es nada grande, no hay un plan muy concreto. Entonces, cada cual tiene su chacra y dentro de ese ámbito familiar o de pequeñas familias que se asocian, a partir de ahí se trabaja en agricultura. Pero como usted conoce en el tema, ¿tendría algún plan que pudiera ayudar a que Concepción produciera e incluso exportara? Yo creo que, hablando un poco, dejando de lado la parte política, hablando un poco de la parte técnica, especialmente de mi profesión, yo creo que una de las salidas, o sea, sería para nuestro departamento, en primer lugar, de organizarle a los productores, porque están muy desorganizados. Están actualmente, como decís, muy separados, trabajando en forma individual y muchas veces el productor agrícola no tiene un acompañamiento técnico, no se organizan, entonces están prácticamente a la deriva. Yo creo que el primer paso que debemos hacer acá en Concepción, en el departamento de Concepción, es la de organizarle bien a los productores. Entonces, el otro paso importante, que yo creo que dentro de la agricultura, hablando un poco de la parte agrícola, es que el productor en este momento tiene uno o dos rubros alternativos de renta. Y yo creo que también hay que buscar más productos agrícolas que él pueda vender, y en base a eso, enseñarle a producir. No al revés, porque normalmente el productor agrícola produce y no sabe a dónde colocar sus productos agrícolas. Entonces, hay una decepción, hay un, vamos a decir, un descreimiento muchas veces, inclusive a los técnicos o a las instituciones que les acompañan. Entonces, el productor agrícola te dice, no, yo no quiero más producir porque lo que produzco no vendo o no vale mi producto, te dice generalmente el agricultor concepcionero. Entonces, yo creo que primero tenemos que buscar mercado, ver cuántos productos agrícolas podemos, o qué tipo de productos agrícolas podemos vender al exterior, y en base a esos productos, enseñarle al agricultor a producir bien. Yo creo que nuestro departamento tiene recursos naturales, tiene el suelo. Claro que hay una gran parte también que está el suelo ya, vamos a decir, muy desgastado, erosionado, pero también actualmente se está entrando en un plan de, vamos a decir, de recuperación. Pero no todos los productores están conscientes de eso. Que si uno le da un poquitito de apoyo, de respaldo, y tiene un acompañamiento institucional, yo creo que tiene la posibilidad de levantarse el productor agrícola norteño. De los que dijo, me pareció muy interesante esas dos propuestas. Una, la apertura de mercado, la búsqueda de mercado, porque generalmente los productores se limitan a eso, a producir. Y no saben vender, generalmente uno se especializa en una de las dos áreas. Y lo otro que me interesa es cuando dijiste producir bien, eso es muy interesante. Sabemos que actualmente casi todos los productos están alterados genéticamente. A la hora de hacer híbridos, se les altera para producir más. Pero yo digo que no es tanto la cantidad, sino como la calidad de las producciones. Y yo tengo el conocimiento que sí, se producen muchísimos productos agrícolas que no están alterados genéticamente, que son muy buenos, pero solamente se exportan. Y acá para el consumo de la población concepcionera no se usa. Y entonces me gustaría que en eso también se ahondara, se trabajara algún plan para ver cómo balancear, equilibrar. Es cierto, hay que exportar, pero también nosotros los que estamos acá en concepción tenemos el derecho de también beneficiarnos de estos productos tan buenos, tan positivos. Y entonces en eso tendría algún plan para ver cómo equilibrar esto, balancear esto, para que también la población concepcionera se beneficiara.